Buenos días, damas y caballeros. Soy Crazy Julio y hoy 10 cosas que no sabían de Jul. Cosas raras, cosas extrañas o secretos que mucha gente en verdad sabe. Muchos de ustedes saben, muchachos, cosas de mí, pero son los más cercanos. La mayoría no tienen ni idea y cuando les digo se sorprenden. Así que vamos a empezar y de paso con esto también ayudamos a los haters que pobres necesitan algo de qué agarrarse para poder vivir sus existencias miserables. Entonces, número uno, ¿qué edad tiene Jul? Me lo hacen constantemente esta pregunta, pero constantemente me preguntan qué edad tengo y aunque le dije mil veces, hay mucha gente que no sabe y piensa que soy mucho más joven. Tengo más de 40 años, tengo 41 años para ser específicos. Así que sí, está bien. Admitamos que si me ven en fotos nunca tomé alcohol, nunca me drogué, nunca, básicamente, como bien ejercité toda la vida, ni siquiera tomo sol. Así que, por decirlo de alguna manera, así es como se ve una persona que jamás tuvo un vicio o, como algunos dicen, disfrutó de la vida. Hasta los mormones me dicen, tenés que ponerte un poquito de ganas y un poquito de fuego a tu vida, Jul. Pero bueno, sí, tengo 41 años a pesar de que me veo más joven. Pregunta número dos que me hacen. Jul, ¿vos tenés algún problema psiquiátrico? ¿Alguno? Por algo me llamo Crazy Jul, porque básicamente oculté mis problemas psiquiátricos durante un montón de tiempo porque no podés ir a una entrevista laboral y decir, hola, tengo problemas psiquiátricos. No sirve. Pero cuando dije, voy a hacer YouTube, digo, esto no lo voy a ocultar. Lo voy a decir claramente. Por eso mi nombre es Crazy Jul. Nací con nueve trastornos psiquiátricos. Mi cabeza literalmente está cableada de forma diferente. Y sí, tenemos síndrome de Tourette, básicamente tics nerviosos, tartamudeo, que en los directos se me nota, pero en los videos los suelo recalabar y regrabar. También tengo depresión, también tengo ansiedad, tengo obsesividad. Bueno, básicamente la lista sigue. Son mis nueve demonios, pero actualmente los tengo bastante encadenados y encauzados en hacer cosas correctas. Así que sí, Jul tiene problemas mentales y no tiene problemas al respecto. Número tres. Jul, ¿cómo te gustan las chicas? Sí, por alguna razón a la gente le interesa saber cómo me gustan las chicas. Y por alguna razón que tampoco entiendo. Piensa que me gustan las chicas así con busto grande y como grandotas y robustas, como si fuesen las enanas. Pero mujeres, bueno, en verdad no. Me gustan las chicas que son prácticamente una elfa. Flaquitas, totalmente, súper mega flaquitas, sin prácticamente nada de busto, que son básicamente chicas de 55 kilos. Y así me gustan las chicas. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Cada cual tiene sus gustos. No lo puedo evitar. Y la pregunta número cuatro es... Jul, ¿cómo te gustan los chicos? Lo cual es interesante, porque sí, esto no lo saben. Muchos no lo saben, a pesar de que deberían. Jul es bisexual. Sí, vamos a repetirlo de nuevo. De paso, coméntenselo a los haters, porque también quieren agarrarse de algo y necesitan agarrarse de algo. Así que tenemos que comentar estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que me gustan básicamente las personas femeninas, ¿sí? Y esta es la parte donde la gente escribe Se me cayó un ídolo tan macho, tan macho alfa, y encima sos bisexual. ¿Y qué le vamos a hacer? Me gustan las chicas, me gustan los chicos femeninos, me gustan las chicas trans. Básicamente cualquier cosa que sea femenina y que me atraiga, por supuesto, me gusta. Aunque soy de meterme en relaciones, no me gustan las cosas. Muy casuales. Pero básicamente los chicos que me gustan son prácticamente chicas. Si les pones ropa de chica, prácticamente parecen una chica. Y número 5, relacionado con lo anterior. Jul no miente. Lo cual de por sí es mentira, porque a veces exagero las cosas. Y también a veces puedo llegar a mentir por omisión. O en general mentir por otras personas. Pero a términos generales, básicamente es verdad que no miento. Y bueno, ustedes pueden ver a lo largo de mis videos, y de hecho en Instagram o en Twitter, digo básicamente lo que pienso. Y si me preguntan, no tengo inconveniente en decir lo que pienso. Creo que a esta altura tienen que darse cuenta de que soy bastante transparente en ese sentido. Y tengo problemas con eso. Porque cuando de repente una chica bonita por ahí que sale conmigo me dice, Jul me queda bien este vestido, y a mí no me parece que le quede bien, le digo, no. Y obviamente eso genera problemas. Pero, pero, si le digo que sí, sabe que le estoy diciendo la verdad. Así que sí, básicamente no miento. Me equivoco mucho, pero no soy una persona que mienta. Y creo que cualquiera que me conozca sabe bastante eso. Pueden preguntárselo a otras personas. Número 6. ¿Qué altura y peso tenés, Jul? Por alguna razón, bueno, no sé, capaz tiene sentido. Quieren saber quién está detrás del micrófono, a pesar de que salió en pantalla. Quieren saber exactamente, porque a veces uno no sabe cómo es la persona. Mido 1 metro 80 y peso 100 kilos. Así es, soy bastante pesado. No quiere decir que esté en la mejor forma, aunque tampoco tengo panza. Pero tengo una muy buena musculatura y soy fornido así bien a lo vikingo. Así que son 100 kilos de Jul que arremeten en contra de los adversarios del Imperium. Ahí tienes información para los que les interesaba saber. Número 7. Jul, ¿a qué te dedicas? Bueno, la verdad es que me dedico a tiempo completo a hacer YouTube. Quiero ser creador de contenido a tiempo completo. Y estoy estudiando todo el tiempo esto. Y haciendo videos. Y ahora estoy haciendo menos videos porque tengo otros proyectos, pero todos relacionados a lo mismo. Y también tengo el canal en inglés, que me está costando bastante organizarlo y estudiar las cosas que necesito para hacer el canal. Que es básicamente el mismo canal que hago las cosas en castellano, pero también lo hago como paralelo en inglés. Pero a eso me dedico. Sin embargo, a pesar de eso, para los que sepan, soy principalmente un artista. Literalmente, diseñador gráfico de carrera. Artista digital durante muchos años, décadas, diría. Ilustrador. También soy editor fotográfico de muy alto nivel. También programo y he programado en diferentes idiomas. He estudiado CSNA, o sea que soy Cisco Certified Network Associate. Básicamente especialista en redes informáticas. Certificado por Cisco, inclusive. Y cosas más raras. Toco el piano. What the fuck? Patino en rollers por jugar hockey sobre rollers. Y me muevo como si fuese una hermosa bailarina. Practiqué y enseñé tres diferentes artes marciales. Y también voy y también enseño en gimnasio. Enseño, mejor dicho, ayudo a gente en el gimnasio. Y en toda la parte de la nutrición y de cómo ser más astortes. Número 8. Jun, ¿cuál es tu ejército preferido? Decidite de una vez. Bueno, ese es el problema. Me gustan todos los ejércitos. Básicamente, como así Disney lo rechazo por completo y no me gusta para nada. Toda esa porquería woke progresista. Me encanta Warhammer 40.000 y que es políticamente incorrecto. Lo amo. Pero me encantan los orgos. Saben que me gustan los orgos. Pero si tuviese que elegir un rol sería más de un Space Marine. Ahora, ¿qué es Space Marine? Bueno, me gustan los ángeles sangrientos. Y me gustan los raptors, que son sucesores de la guardia del cuervo. Pero les voy a dar un dato incluso para los que me siguen que no saben. Soy bastante fan también de los manos de hierro. Que los manos de hierro, primarca Ferrus Manus, son los más resistentes de los Space Marine leales. Así como la guardia de la muerte de Nargill son los más resistentes biológicamente, del lado del caos. Del lado del Imperium, los más resistentes por sus cualidades mecánicas que tienen son los manos de hierro. Y me encanta ese concepto de Space Marine tanque. Así que ahí tienen todo el rubro de ejércitos que me gustan. Número 9. Pregunta extraña que me hacen. ¿Yo sos machista, fascista, patriarcal y opresor y todo ese tipo de cosas? No. De hecho, soy bastante liberado. Bueno, de hecho, soy libertario. Y acá es donde mucha gente se va del canal corriendo. Soy muy liberal en muchos... Bueno, soy bisexual. Pero el tema es que, mírenlo así. Soy bisexual, pero detesto los grupos LGBT, por ejemplo. Porque no me representan y me parece que exageran. Y no me gustan los progresistas extremos. Pero tampoco me gustan en extremo los conservadores. Y los fascistas son básicamente conservadores extremos. No me gusta ese extremo. Cualquiera que me ha escuchado sabe que soy muy razonable y muy amplio a términos de, bueno, los gustos que tengo. Por supuesto, hay cosas que prefiero que no cambien. Si me preguntan, hey, Jules, ¿querés que hagan Space Marine mujeres? No, no me gustan los Space Marine mujeres. ¿Por qué? Porque sos mujeres y odiás a las mujeres, Jules. Porque sos un fascista. No, porque no me gusta que me cambien las cosas. Es como si me dijeran, hey, vamos a ser hermanos de batalla hombres. Tampoco me gustaría que hagan hermanos de batalla hombres. En verdad no es que no me gustaría. No me gustaría si lo estuviesen haciendo por algún tipo de presión social o movimientos de minorías. Hagan una buena historia. Si quieres hacer un universo lleno de lesbianas o gays o lo que miércoles sea, háganlo. Está bien, pero agarren algo nuevo, no cambien a algo viejo. Y ahí siempre me voy a andar quejando y llorando por todos lados. De paso, para una vez más ayudar a los haters que dicen, Jules, se la paso llorando. Sí, lloro. A veces me paso las noches llorando. Me tiro en un rincón y digo, ¿por qué? ¿Por qué Disney hace esas cosas? Y bueno, me pongo triste por Star Wars, por cosas del Señor de los Anillos y ese tipo de cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos debilidad por algo. Y número 10, Jules. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Hombre, esto sí que mucha gente no lo sabe, pero no sé lo que estoy ocultando. Mi verdadero nombre es Julián. Así es, me llamo Julián. Pero entonces, ¿por qué Jules? Bueno, en verdad es bastante simple. Cuando era más joven me decían Julián, me decían Juli, que sonaba medio afeminado y no me gustaba. Lo cual es sinónico, dado que soy bisexual. Pero Juli, algunos me decían Ju, otros me decían Julianus, otros me decían Julius y toda la pelota. Pero la cuestión es que entre todas esas variantes había variantes en inglés donde me decían Julian. Y después me decían Juli. Y bueno, a veces me decían Jul, pero bueno, con J sería. No podemos llegar a pasar con SH. Pero a fin de cuentas, dije, bueno, ¿cuál es el más corto de todos estos nombres que me llaman? ¿Era Ju o Jul en inglés? Entonces, Julian se convirtió en Jul. Y para recortar las letras, lo reemplacé con una letra Y, bien de argentino. Y de argentino, como mencionamos así nosotros, la lluvia era argentino. El Y, ¿cómo andás? Bueno, Jul. Ahí está el Jul. Y por eso me llamo Jul. Que de bien en Julián y que en castellano es Julián. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Muchas gracias por estar ahí. Déjenme en los comentarios qué opinan de estas preguntas. Entonces, pregúntenme más cosas en los comentarios y hago otro video respondiendo otras preguntas que suelen hacerme. De momento paso a retirarme Hard Dark Angor. Y nos veremos la próxima.